Su coro de aduladores han dejado de aplaudirla. Lo que nos hace es quedar mal a nosotros, le decía la gente de derechas de su partido y de los medios de comunicación. Bueno, pues Ayuso esto no lo ha acabado de llevar bien, no lo ha acabado de tolerar bien y ha pasado lo siguiente. Y es que han preparado una especie de mitin, ojo aquí, Almeida en primera fila, no voy a ser que se lo cargue antes de tiempo, está un poco ahora temeroso, ya sabéis, pero bueno, eso lo contamos más adelante. Pero ha organizado un mitin, supuestamente en celebración de un año de gobierno en la Comunidad de Madrid, de nuevo gobierno con mayoría absoluta, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí Ayuso lo ha utilizado, pues no, evidentemente no para hablar de gestión ni del buen hacer de su, no sé, por ejemplo, la sanidad pública o de las residencias, ¿no? 7.291 personas, bueno. No, lo ha utilizado para hablar de, o para defenderse más bien, de por qué le ha dado una medalla a Javier Milley. No os lo perdáis porque de verdad se nota y se ve, se palpa, y además después vamos a ver más vídeos y comparando cosas que ha hecho con Milley. Y un artículo bastante interesante que se titula El PP emite señales del hartazco con Ayuso ante el progresismo debilitamiento de Feijó, que ilustra bastante bien las palabras que vais a escuchar ahora. Está acorralado. Milley, sí, Milley, sí, me da igual. Somos proyectos distintos. Escuchad esta primera parte otra vez porque ilustra bastante bien y no saben por dónde salir. Escuchad, ¿eh? Todo lo que haga Milley, sí, Milley, sí, me da igual. ¿Qué es esto? Esta es la política profesional. Esta es la presidenta de una comunidad autónoma. Todo lo que haga Milley, me da igual. ¿Qué te da igual? Que hayas invitado a uno de los personajazos más cutres y abyectos de la política internacional. Uno que además vino aquí a nuestro país hace un mes para insultar no solamente al presidente del gobierno y a su mujer, sino a todos los españoles, como yo, por ejemplo, o como seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo, que nos consideramos progresistas y que votamos opciones de izquierdas y que vino a llamarlo básicamente zurdos de mierda. Y tú, como eres tan lista, Ayuso, lo que hiciste fue correr a darle un premio desde la comunidad autónoma de Madrid, como si tuviese algún tipo de potestad para dar premios internacionales o para definir la política exterior de nuestro país. Y tú tan contenta, dándole un premio, cuando todo el mundo te decía que no lo hicieses, insisto, te lo ha dicho Vicente Valles, Pedro Jota, te lo ha dicho Carlos Alsina, el editorial del Mundo, no gente precisamente de izquierdas, porque lo que te hace es escorarte, además hace un sitio donde está Vox ya, porque es que la opción de Milley para España no eres tú, Ayuso. Bueno, igual ahora sí, igual ahora lo han seducido con estos premios estadios que le das, pero la opción de Milley es Abascal en España y es así. Claro, bueno, pues ahora se está justificando y dice, bueno, da igual, vamos a seguir escuchando. Somos proyectos distintos, países en situaciones distintas y evidentemente no estaremos de acuerdo en muchas cosas. Bueno, pues lo disimulas, muy bien que no estás de acuerdo, pero te da igual a ti no estar de acuerdo en muchas cosas. Para ti es suficiente con que venga aquí Milley, nos insulte un poco a los malditos rojos, para él zurdos, y insulte a Pedro Sánchez. Y para ti es que, lo digo todos los vídeos y lo voy a seguir repitiendo, si mañana bajan los extraterrestres y nos invaden, con tal de que vayan contra Pedro Sánchez, tú eres capaz de ponerlo también en el pecho del extraterrestre, si es que lo tuviese una medalla diciendo, honorable extraterrestre, qué bien lo haces, eso de insultar a Pedro Sánchez. Y ahora aquí se está excusando, bueno, son países diferentes, tenemos proyectos distintos, venga, por favor. Por eso viene aquí a España Milley diciendo, el socialismo crea muerte y miseria. Bueno, precisamente los grados de pobreza a los que se está llegando en Argentina ahora no es con el socialismo. Y Mauricio Macri, que gobernaba antes en Argentina, tampoco era precisamente socialista. Y España ahora mismo, con ese malvado socialismo del que habla, está bastante mejor que Argentina. Así que se podría poner un puntito en la boca al querido Milley, y de paso tú también. Pero en otras tantas sí, cada vez que una empresa abra su cursal en Argentina, o un joven encuentre su camino, cuando empiecen a bajar los precios, cuando se empiece a crear prosperidad y muchos argentinos vuelvan a casa, ahí, por supuesto, veré representadas las políticas en las del Partido Popular. Y estaré orgullosa de pensar que eso ha sucedido. Hay que ser valiente para ponerse al frente. No está diciendo absolutamente nada, eh. De un país hundido y sumido en la subvención, en el voto cautivo y en la corruptela que supone el kirchnerismo, que durante décadas se ha protegido a los suyos, se ha creado tramas de corrupción. Es que se les olvida, que es que hace, lo que he dicho antes, que hace cuatro años estaba gobernando Mauricio Macri, que es literalmente también un liberal que la cagó profundamente, que no tenía nada que ver con el kirchnerismo, las subvenciones, y no sé qué de lo que habla yo eso, pero se les olvida rápidamente. Hundía Argentina mientras ellos vivían por encima del bien y del mal. Esos eran la verdadera casta. Y son los que nos amenazan simplemente porque mantenemos relaciones institucionales aquí con pueblos hermanos. No, aquí te estás equivocando, Ayuso, porque no es que mantengamos relaciones institucionales con pueblos hermanos, es que invites al presidente en visita privada, no en representación de los argentinos, además pagado con dinero público los argentinos, por supuesto, este tipo que dice que los impuestos son un robo, excepto cuando sirve para pagarle a él el avión para venir aquí a España y vivir fantásticamente bien, para presentar su libro privado y para venir a que le den un premio en una fundación privada, que ahora vais a ver lo alucinante de esto. Lo comentamos en un vídeo ayer, pero he encontrado una cosa que es bastante parecida, pero por parte de Ayuso. Pero antes de nada, esto es lo que pasó en la Puerta del Sol, la propaganda y la realidad. En la propaganda difundieron fotografías en Telemadrid, por supuesto que sí, en Telemadrid. La misma Telemadrid, la conocéis, ¿no? Esa que transmitía en vivo y en directo, en fiel directo, la boda de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid. Imaginad si se hubiese transmitido en directo la boda, yo qué sé, de un ministro, del presidente del gobierno, o las bodas de oro de Manuela Carmena, lo que se habría dicho. Bueno, pues con el alcalde de Madrid, el Partido Popular Martínez Almeida, se puede transmitir. Pues en esa misma Telemadrid apareció Javier Milei saludando, parecía que estaba todo eso lleno de gente, a rebosar de madrileños, o sea, sudando ganas de conocer al presidente argentino y aplaudiéndole porque es lo que necesita España. Tú te ves un poco para arriba, levantas la cámara y ves que eran cuatro gatos y la mitad de los que estaban ahí le estaban diciendo que le estaban gritando dictador. O sea que, cuidadito con eso. Y lo que os decía, que viene mi ley a España, insisto, no en representación de los argentinos. Aquí decía Ayuso, ahora está diciendo, con pueblos hermanos no sé qué, no le estás dando el premio al pueblo hermano de Argentina, que tiene todo mi respeto, evidentemente, y el de todos los españoles. Le está dando el premio a un tipo que, insisto, venía en representación privada a recoger un premio en la Fundación Juan de Mariana, que para que no lo conozca es un chiringuito de estos. Ahora vamos a hablar largo y tendido sobre eso y sobre la gente que se llama liberal en España, que después está chupando de la teta del Estado como el que más, mientras critica las subvenciones y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, vino mi ley, insisto, pagado con el dinero de los impuestos de todos los argentinos a esto.